VAMOS CON CUIDADO VAMOS CON CUIDADO Cuidado que tienen bicheo aquí luego les dolerá el fuego dale no voy a coger nada vamos a continuar por aquí vamos a continuar un ratillo más a ver otra gargoy vale a ver si nos cae vale por aquí por aquí supongo por aquí está la salida no aquí hay un cofre vamos a echarle un ojo vale estoy a enseñar que baje el fuego es por aquí es por aquí es por aquí vamos vamos por aquí yo creo que vamos a ir haciendo las misiones a machete voy a pasar de hacer misiones secundarias hago la expansión no sé si era muy largo no sé si era muy largo no me acuerdo la verdad que me caiga cuidado 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 que me caiga cuidado la restauración la restauración un poco ven a ver la salida la salida voy a poner que no veo un carajo vale que no se ve un carajo por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí está la salida venga es que le tienes vale tenemos la destrucción de 78 tenemos la destrucción de 78 ya ahí estamos voy a poner voy a tomar una pocioncilla de curación normal por ejemplo no si lo baila mucho el venga hombre dónde está dónde está me he perdido me he perdido dónde está el señor de la muerte o me lo he cargado está el señor supremo venga un poquito de fuego a ver que tiene cuan doble que venga un poquito de fuego vale 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 tiene revivir conjurar al zarzón bien vale hay un grito aquí absorción de vitalidad vale y vamos a continuar y aquí que hay mandoble de letargo descarch ah me interesa como no veo un carajo voy a volver a poner esto como no veo un carajo por donde hay que ir no está un poco viciado el aire aquí abajo me cuesta respirar aunque quizás sea porque acabo de despertar vale por aquí no por ahí el cofre no lo he revisado no lo he revisado abril cerraduras extremo un 35% más fácil vale vamos a salir por aquí a ver si encontramos la maldita salida ya vamos a salir de aquí ya vale ahí estamos vamos que bien sienta volver a respirar vale aunque con este tiempo se esta mejor que en aquella vale vamos a ver el mapa tenemos que ir estaba para aquí algo me sonaba a mi os comenté en capítulos anteriores uff hay que andar bastante porque no tengo zona cercana por ahí y marcar. Vamos a ir hasta aquí. Y vamos directos allí. Venga. Vamos directos. A ver si subimos un nivel al 59. Yo creo que sí. Mapa. Por aquí. Lo voy a poner... Quizás debería poner los hechizos. No sea de fuego. El de rayos, por ejemplo. Si le damos sin querer... Si lo llevamos de compañero y le damos sin querer con el fuego... Es el vampiro. Vale. A ver, hay un bicho por aquí. Un troll. Un troll, pero estoy bien. Vamos a seguir el caminillo. Mapa. Todavía queda. Todavía queda Caminillo. Todavía queda Caminillo. Todavía queda Caminillo. Es el problema. Este es el problema. Creo que si hacíamos... Siendo vampiros, si hacíamos viaje rápido... En cuanto se haga de día... Se nos quita el viaje rápido. Puede ser. Creo que era así el rollo. Toca un poco los cojones eso. Pero bueno. Me voy a hacer vampiro. Vamos a hacer vampiros. Aquí nada. Vamos a hacer vampiros. Ahora, vamos mañana. Ni un poco las partenales. Se lo ha cargado hecho, vale, vamos a ver, orden para matar, vamos a ver. Vosotros veréis lo que hacéis, entonces si venís a atacar, ya sabéis lo que hay. Vale, vamos a continuar, por aquí, es por aquí el camino, no es por aquí, y este, ah, vale, un cadáver, yo voy a llegar por aquí, por la puerta, por aquí, puedo bajar, vamos a echar a ver, vamos a ir a la cara, vale, vamos a ir a la cara, vale, vamos a ir a la cara, vale, Cuidado Joder, pega fuerte Vale, se lo ha cargado ella Se lo ha cargado ella Vamos a ver que hay por aquí A ver que tiene este Tanta mañanas Vale, nigromantes Vamos a continuar No hay nada más aquí Bajo Bajamos Esto no sé si lo tengo Lo voy a coger Y esto pesa 14 No lo puedo coger Quizá lo Me lo ponga Ahora subirme un poquillo Lo llevo ¿Qué tengo por aquí? Para tirar El anillo este No puedo dejarlo ahora No puedo dejar Lo he cogido aquí Esto fuera Los lingotes Y esto es de Vamos a dejarlo aquí 377 Todavía no Voy a tomar Y voy a tomar Vamos a dejar esto Vamos a dejar esto Vamos a dejar esto Vamos a dejar esto Ahí se queda, ahí se queda, ahí se queda, ahí se queda, ahí se queda el escudillo, tengo uno de aédrico creo, tengo un escudo de aédrico, aquí no hay nada más, vamos a ver el mapa local, no hay nada más, esto era para alguna misión, seguramente, había que cargarse a ese mapa. Vámonos de aquí, voy a bajar haciendo parkour y a tomar por aquí, bajamos, voy a bajar por aquí, ala, ala, no era el camino, ahí está la banca. Ahí hay un boss. Me voy a atacar. Me vas a atacar. Me vas a atacar. Me vas a atacar. son tal no es tal no vale vamos hasta aquí no he mandado por ningún lado hasta aquí era aquí el barquillo no esperamos ¿dónde está? a ver, a esperar puedo esperar ¿qué enemigo hay por ahí? no lo veo vale, ya está aquí vamos a poner unas poquillas no, no es un cofre vale, subida de nivel me voy a dar un poquillo de vida ya que estamos hasta 250 aunque sea vale y podemos subir 64 todavía lo tenemos en 64 nada ¿es aquí a dónde está? oye, esto antes de que entremos creo que sí y gracias por preguntar quería darte las gracias por acompañarme pero cuando entremos nuestros caminos se separarán durante un tiempo eso creo sé que tus amigos querrían exterminar a todo el que viesen aquí espero que tú demuestres más autocontrol cuando entremos mantén la boca cerrada deja que vaya yo primero es un gran hombre muéstrale el respeto que merece vale según tengo entendido Lady Serana lleva mucho tiempo desaparecida todavía no la podemos llevar con los creo que no por lo que ve a ver aquí nos da la bendición del vampiro Serana ha vuelto supongo que me espera no me lo puedo creer al fin regresa mi hija desaparecida hace ya tanto confío en que traes mi pergamino antiguo después de tantos años eso es lo primero que me preguntas sí, tengo el pergamino pues claro ella tiene el pergamino el pergamino de verdad es necesario que pronuncie las palabras si la traidora de tu madre estuviese aquí dejaría que contemplase nuestra reunión antes de clavar su cabeza en una pica ahora dime quién es esta persona que has traído contigo a este salón la primera persona que te ha liberado tienes mi gratitud por haberme devuelto a mi hija sana y salva dime cómo te llamas soy Harkon señor de esta corte a estas alturas mi hija ya te habrá revelado lo que somos pero no meros vampiros nos contamos entre los más antiguos y poderosos de Skyrim vivimos aquí durante siglos lejos de las preocupaciones mundanales pero todo acabó cuando mi esposa me traicionó y se llevó consigo aquello que más aprecio me has prestado un gran servicio y ahora debo recompensarte solo puedo hacerte un regalo tan valioso como el pergamino antiguo y mi propia hija te ofrezco mi sangre tómala y caminarás como un lobo entre corderos los hombres temblarán en tu presencia y ya no volverás a temer a la muerte entonces seguirás siendo una presa como el resto de los mortales te perdonaré la vida por esta vez pero vamos a pillar el vampiro necesitas pruebas contempla mi poder este es el poder que te ofrezco ahora toma una decisión vamos a pillar no te muevas por fin despiertas el poder crece en tu interior y ahora debes aprender a utilizarlo con mi tutela te convertirás en un instrumento mortal y sembrarás el pánico entre los mortales donde quiera que vayas ahora escucha mis palabras y haz lo que te digo el verdadero poder de la sangre ancestral se halla en la forma del señor de los vampiros adopta tu forma de señor de los vampiros y podremos continuar vale ver aquí poder vamos a ponerlo en favoritos pero yo para abajo transformate en un señor de los vampiros y te enseñaré más cosas vale como cojones hacía esto a grito a grito en esta forma puedes absorber la vida de tus enemigos con tu mano derecha con la mano izquierda puedes desatar el poder de la magia de sangre para alzar a los muertos también puedes conjurar los poderes de la noche para transformarte en una bandada de murciélagos y reaparecer a cierta distancia si se te agota la magia puedes posarte sobre el suelo y luchar como cualquier bestia hazlo ahora y continuaremos bien en el suelo eres más débil porque no puedes utilizar la magia de la sangre sin embargo los poderes de la noche siguen a tu disposición y tus garras siguen siendo armas formidables con el tiempo tus poderes aumentarán y descubrirás nuevos usos para ellos vale vale lo hago un puntillo no tengo voy a echar un ojo vale interesante y por aquí vale vale paralizar tiene que paralizar y todo vale esto no interesa vamos a desbloquear ok tienes mucho que aprender pero si dominas los poderes de los señores de los vampiros pocos enemigos podrán hacerte frente hay una última cosa que debes saber te proporciona nuevos poderes de la noche y magia de sangre tengo un redil de esclavos en el castillo por si necesitas alimentarte como un vampiro vulgar Para recuperarte de los efectos del sol No tengo más que enseñarte Si quieres repasar estas lecciones Solo tienes que pedírmelo Vale Si yo, vamos a ver Tengo una tarea para ti que pondrá a prueba Tus nuevos poderes Pero antes responderé a tus preguntas Al fuego Al fuego Vale Bien Ve a hablar con Garan Marefi Dile que es la hora Él lo entenderá Vale Vamos a absorberte Vale Vamos a echarle un ojo Ya iré subiendo Con eso Vale Vamos a transformarnos Que nos hacía Favoritos Recuperar forma Venga Venga Y por aquí No hay nada Vale Vale Vamos a buscar la salida Hola Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver Creo que no la podemos llevar con nosotros todavía ¿Necesitas? ¿Necesitas algo, Feran? ¿Qué? Vamos a ver Vamos a ver el Joker Vamos a marcar esto Tenemos que salir A ver Vale, está aquí Es esto Ahora mismo Tengo el convencimiento De que Lord Harco Te agradece mucho Que le hayas devuelto A su hija Lord Harco No olvides Cuál es tu lugar Dime ¿Qué desea nuestro señor? Vaya, vale O sea Que quiere el cáliz ¿Has oído hablar Del cáliz de Heliotropo? Es un secreto Muy bien guardado El cáliz Lleva mucho tiempo En posesión De Lord Harcon Si se utiliza Adecuadamente Puede incrementar La intensidad De nuestros poderes No lo ha utilizado Desde hace mucho Si ahora quiere verlo lleno Es que se avecina Algo importante Y eso es bueno Sígueme Te llevaré hasta él Lord Harcon Nunca demostró Intención De emplear el cáliz Hasta ahora Siempre se había valido De sus más que considerables Poderes Es una novedad Y muy intrigante Hay cosas por aquí Hola Necesitas algo Disculpanos Tengo que ir a por el cáliz Tengo que ir a por el cáliz De Heliotropo ¿El cáliz? ¿Por qué? ¿Qué estás tramando Garan? Son órdenes De Lord Harcon Cálmate Le han ordenado Le han ordenado Que llene el cáliz ¿En serio? En efecto Marcha Hacia la guarida De aguas rojas Bueno En ese caso Te deseo suerte Desde luego Bingalmo De la sangre De la sangre De un vampiro De gran poder Ten presente Que la guarida De aguas rojas Ha caído En manos De Digamos que ahora La habitan Miembros menos Respetables De la sociedad En tu mano Está decidir Entre negociar Con ellos O abrirte paso Por la fuerza Vuelve ya No es prudente Hacer esperar A Lord Harcon Vale Hola Vale Vamos a ver Si podemos Llevar a la Serana Si no Seguimos haciendo Las misiones A ver Eh No Vale Pues nada Vamos a hacer esta misión En el próximo capítulo Yo creo que si Vamos a ver Lleva el cáliz A donde Aquí A la guarida De los robots Vale Hacemos esta misión Y unas cuantas Haré A ver las que hay que hacer A ver Está como le inca el diente Al Al canal Pues nada Yo creo que lo dejaremos aquí Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Y que hayáis pasado un buen rato Y si os ha gustado Ya sabéis Podéis dejarme un like Y si no estáis suscritos Si os mola la serie Podéis suscribiros también Y ayudáis al canal Y ya nos veremos En próximos episodios Un saludo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.